Estas iniciativas, la colocación de placas que señalen los lugares donde distintos compatriotas sufrieron prisión y tortura y muchas de desaparición, es una política de Estado que se está llevando adelante en todo el país, en sitios de todo el país, y creo que es importante acompañarlas y además rodearlas de momentos que pueden ser propicios para hablar de estos temas, que es muy difícil y todavía duele mucho. Macarena, cuando colocás este tipo de placa o visitás un cuartel, ¿qué sentís en tu interior? ¿Que podés encontrar indicios de donde puede estar tu madre? Yo siempre mantengo la idea y tengo la convicción de que todavía se puede. Es cierto que quizás nunca llegas a verlo, pero creo que es posible todavía, creo que estas instancias además favorecen muchas veces que se acerque gente que se ve removida por estas iniciativas y que se anima después de tantos años a hablar, a decir su verdad, a decir su historia, y eso puede contribuir. De todos modos, no es solamente esto, sino es el llevar adelante sistemáticamente la búsqueda basados en una investigación seria y llevada adelante de la mejor manera. ¡Gracias!